El código que se crea con una inteligencia artificial no es considerado bajo la primera enmienda. No porque la máquina no tiene derechos. Si tú creas ese código, la expresión de ese código sí está protegida. Pero es distinto a la protección que obtienes bajo el régimen de derechos de autor. Es decir, yo puedo tomar... Por ejemplo, el libro de Michael Caras, lo puedo leer y puedo reinterpretar el contenido del libro. Pero eso no me hace autor, no me da derechos de uso, reproducción y explotación comercial del libro. Sin embargo, ningún gobierno me podría decir no le hace ese libro. Entonces hay una distinción entre lo que es la expresión, llámese una expresión artística, llámese una expresión política, de pensamiento político, filosófico, de cualquier naturaleza o religioso. Es distinto a que el contenido o la sustancia de lo comunicado sea propiedad de quien lo comunica. Entonces nadie tiene, por ejemplo, derechos de autor sobre la Biblia. La gente puede hablar de la Biblia todo el tiempo. El gobierno no puede impedir que la gente hable de la Biblia. Pero eso no le da a quien habla de la Biblia el derecho de autoría. En el caso del código es lo mismo. El gobierno no me puede impedir que yo utilice código. En teoría no lo debería hacer. La práctica es distinta, pero en teoría el gobierno no me podría impedir que yo cree código o que yo propague código. La diferencia es que aún cuando el gobierno no puede impedir eso, no quiere decir que el código sea sujeto a derechos de autor. Entonces, por lo que hablábamos hace un momento, de que la inteligencia artificial no tiene agencia, no tiene derechos como los tiene una persona, de la misma forma que el resultado de esa inteligencia artificial no es sujeto a copyright, tampoco es sujeto a otros derechos, como el derecho a la libre expresión. Un aparato, una máquina de inteligencia artificial, no tiene los derechos humanos fundamentales reconocidos en las constituciones, por ejemplo. Imagínate si la inteligencia artificial tuviera derecho a portar armas, por ejemplo. Ya entramos en terrenos éticos bastante escabrosos.